si aquí seguimos con estos bonitos recorridos las montañas están siendo acariciadas por las nubes o por aquí es donde acabamos de llegar ante un clima muy frío vuelvo a caminar de este lado tenando con un bonito recorrido órale por aquí es donde acabo de llegar ando en busca de tía amada por ahí ya había alguien que me está dando la bienvenida y con él vamos a platicar más seguro es que tía amada se encuentre por aquí dentro de lo que es su casa ahí al fondo como siempre muchos animalitos y aquí hay alguien muy sonriente buenos días ah te llamas como tío tío sabes tu edad y cuántos años tienes como cuatro bueno te digo vengo a ver a tía amada si puedo pasar y ahí está ahí está la tía buenos días buenas tardes tía amada a mire si por aquí andamos estamos haciendo tortillas está muy apurada así 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 si pasan las de máquina usted también compra así así a través del tiempo también cuesta comer las llamadas tengo que buscar lo más blandito para que combine llamada este tito cuántos años tiene porque me dijo que tiene 4 49 a 49 a pero usted lo cuida el verdad como un niño si no se le da su comida luego llora a llorar se sabe enoja pues si no le doy luego la comida se enoja si lo voy a regalar tantito se enoja si ya dice que no quiere que le diga yo nada le voy a decir con cariño vente mi hijo vente está este diabético está ahí sigue tito tito te digo todavía no almuerzas no todavía no no pero ya están las calientitas ya te gusta el pollo y ahí está el pollo mira y ya por ahí esté con lo que lo que es la ayuda allá abajo está mira ahorita ya la colocamos aquí aquí sí por aquí es donde te ves para que comas ahorita sabroso a mi papá se quedó ahí en la casa casa si por ahí se quedó mi papá también mi mamá y se quedó mamá se puede cuidar mucho porque está enfermita sí ahorita tú cómo andas bien bien tienes frío no no tienes hermanitos no eres el único hijo aquí está bien tito te amada de hecho va a calentar lo que es el pollo pues para que coman te amada por aquí me acompaña a tito tiene 49 años me preguntó que dónde deja mi mamá donde deja mi papá qué buenas hoy si hubo pollo porque hay veces que no hay nada a únicamente los domingos hay lugares donde sí hay lugares donde no hay lugares donde todo es cocinado puro tanque con gas y estufa pero hay muchos lugares donde he visitado y en su mayor parte es pura leña verdad gracias ahora para que yo me sientes si te traje pan también mira te lo entrego aquí está el pan y ahora son las regañadas para que comas ahorita con el atole si lo quieres comer de una vez está bien tito tito esos guajolotitos son tuyos ah tienes también chivo una gallina anda metida por ahí si guajolote es de los que pica verdad pica es de los bravos por aquí sigo acompañando a tía amada por aquí sigo acompañando a tía amada dije tía le digo y su esposo ya no está se fue muy joven ah de ahí se enfermo te llamaba a tío miguel pues si ya tiene varios años que él falleció no hace mucho tiempo él tomaba no porque como mencionó lo del riñón y es de ese es lo primero donde se enferma que cuando empezó a tomar tenía 15 años muy joven dejó de tomar un poco después este este es que no saben los señores por allá encontró amigos vamos a tomar más sí sí pero yo creo por eso le hice daño también sí es que a través del tiempo daño cuando tenía estaba amarito le dijo que te vas a curar dice que no, no es nada eso él se confió ya estaba más malo, más enfermo y no se dice se va a curar pero ya díselo todo ah ya pasó pues ya le venó la enfermedad tiempo lo dieron hasta ahí para curar así es que tío a los cuantos años el cuantos años tenía cuando falleció el tío pues yo creo que tenía como 13 o 14 el tenía 13 o 14 el jovencito él tiene 40 años ah sí 40 años gracias tía amada el pollo calientito por aquí ya llegó alguien mire tía amada tiene nombre el gatito ya se fue tía amada el gatito tiene nombre panchín le dije panchín panchín se volvió a meter lo que es la ayuda pues ya está lista únicamente vamos a esperar también que ellos coman el gatito se coma su pollo diferentes formas de hacer lo que es la la tortilla ya los que hacen con hierro no le raspan porque lo aplastan de una vez me como yo un pan me voy a comer una regañada regañada con permiso yo me como una estas son las regañadas son muy sabrosas pero si me voy a comer una tío es que tío ya tiene rato que dice que quería ver que yo me comiera un pan está bien está bien tito ahí voy ahí está mira está bien sabrosa por ahí ya están comiendo lo que son los pollitos y ya la mamá gallina se anda escondiendo si verdad uno toma agua el otro come y come y que sigo con tiamara panchín ya está comiendo lo que es la croqueta chito chito mando padre que les quiera un alimento para que nos alimentamos pero gracias a dios gracias a dios gracias a ustedes a mi le doy gracias a mi ahí están las calientitas y además una regañada los pollos pero la regañaron eso ahora si me gané una regañada verdad si orale está bueno verdad está bueno está bueno si que bueno tito me dio mucho gusto que hoy te visité y de hecho te voy a seguir visitando si ya en la próxima visita van a venir lo que son los zapatos zapatos zapato bueno, derecha así derecha aquí está bien te digo tito está bueno el pollo si veo que tiamara no quiere comer no quiere ahorita pero a que horas si chico dijo que los doctores nació retrasado de la mente por dos años lo llevamos a méxico no está vivo su papá querían que se iba a hacer operación de su cabeza pero dicen dicen que los doctores no saben si sale vivo o muerto y dijo a su papá para que lo vamos a matar déjalo mejor dice yo voy a cuidar a mi hijo pero porque resulta que se murió si si ahora usted lo cuida a él pues si que un padre siempre hace pobrecitos así es si al igual que la mamá como usted pues si y hasta ahorita veo que ha hecho todo aquí portito si todo si si comase 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 cualquier comida cualquier comida que yo no pueda le digo quita su comida de usted origen eso si se deshizo mire y así es como este ha seguido cuidando a Tito cuando regreso ya comieron mojar si eso es muy bonito varios años y bonito ejemplo de una mamá trabajadora porque que no sabe trabajar no sabe si requiere requiere un cuidado muy especial tiamada si su comida ah se pone a llorar si si no tiene la comida a la hora si si castilla jajaja ahora sigo a Tito tiamada me explicó que para ganarse un dinerito ella vende huevos los huevos de gallina en ocasiones vende un pollo en ocasiones llega a vender un chivo de alguna forma ella pues ve la forma de tener dinerito y ahí vemos hasta un caballo por aquí ya coloqué la ayuda para tiamada aquí para Tito ya la colocamos todo por acá al fondo sigue haciendo lo que son las tortillas llegó alguien mire ese sí pasó encima que hay más huevitos está lo que es el frijol del arroz y también por aquí unos jabones pues está muy apurada porque ella vende también si alguien viene y quiere una de estas calientitas las vende gracias señor ayúdalos acompáñalo donde están trabajando donde quiera que esté dale tu santa vención señor jesús protégelos en cualquier enfermedad protégalos en cualquier cosa gracias padre mío te dices pensamiento que que me mandaran las cosas y gracias a los que me lo mandaron le doy gracias mil veces que le ayude Dios más por ahí que le da más vida que trabaje vende Dios pues primeramente Jesús vaya que que los cuide por ahí para un dinerito son mil pesos ahí están mil pesos que por allá vienen también de parte de nuestros paisanos muchos andan en muchas partes muchos andan en muchas partes otros mil pesos a ver que le compra a Tito ahí están los otros mil pesos y por aquí está Tito muchísimas gracias ustedes también muchísimas gracias gracias a usted créame que estuve muy a gusto aquí en su casa aquí platicamos y luego los paso a ver me despido de Tito Tito ya me voy ahí nos vemos te cuidas gracias por el abrazo eso mero pobre gallina le falta una patita estoy continuando con más videos gracias gracias